¡Hola amigos y amigos de YouTube! Aquí vuestra amiga Rey Para este vuestro canal de Loco Takechi Y si estáis en Stitch, efectivamente os traigo un unboxing a review Y ahí estamos, si traigo esta camiseta Os traigo un pop de la serie Y en este caso os traigo a Yuichiro Jimon Demonio ¿Queréis ver mejor a este demonio un poquito más de cerca? Pues, cámaras Tenemos el número 199 Yuichiro Jimon Demonio De los pop animation Aquí tenemos el lateral Que me voy para otro lado El frontal, que siempre tiene que tener la cara del personaje O parte de ella En el lateral está la figura completa En la parte trasera, todos los que integran la serie Que son Yuichiro, Mikaela, Shinoa, Ferit Bathory Yuichiro, demonio y Mikaela con su arma ¡Hombre! Sin pegatinas, el primero de la serie Bajo relieve el FM Con nuestro amigo, vamos a abrirla Y tiene que aparecer ese FM También seguramente en esta serie, como todos los demás Tiene que estar en la pierna Aquí lo tenéis En el zapatito Vemos el FM A ver un momentito Ahí lo tenéis, el FM Con lo cual la figura es verdadera Ya respiramos Y vamos a pedir la ayuda De nuestra plataforma giratoria ¡Guau, guau, guau! Esta figura de Yuichiro, demonio ¡Fuuu, demonio! Cuerno Y el pelote Lo que es un cuerno Es el pelote ¿Qué es diferente con respecto a la otra figura de Yuichiro? Mirad Primero El ojo rojo Y después Toda la señal que le coge la cara ¿Por qué? Porque en esta figura queremos representar a Yuichiro Ya cuando se ha alistado al ejército imperial japonés ¿Y por qué se alista este ejército demoníaco? ¿Cómo se llama? Porque se entera Que Mikaela está vivo ¡Señores, está vivo! Pero está vivo como un Vampiro ¡Ostras! ¡Dios! ¡Dios mío, esto va peor! ¡Me lo he espoliado! Totalmente Esto es un espolier ¡Spoiler, espolier! El Michael, ¿no? El Mikaela El Michael El Mike ¿Cómo se pronuncia verdaderamente? ¿Me dejáis un comentario? Gracias Aquí veis todos los mechones Ya con No viene con capa Aquí no viene con capa Con su Con su uniforme Del ejército demoníaco El pelo mechifla A mí me recuerda Me voy a decir ¿Estás loco? Pues a mí me recuerda El pelo De El personaje de Mazinger Z ¿Cómo se llamaba? A ver, a ver Si Jürgen se acuerda El protagonista que da Oji Kabuto ¡Correcto! Que tiene así los pelos muy Hombre, en aquella época Claro, estaba pintado Un poquito más fuerte Me encanta Y mirar el tatuaje O la señal que le sale El ojo rojo ¡Wow! Una guapada Quiero tener Tu cuerno Me encanta el cuerno No, este 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 de aquí Este pelo para arriba Claro, lo que pasa es que yo Igual Llega a la luna El cuerno Pero me encanta ¿Qué os pedimos? Súper like Que nos animéis un montón Compartid este vídeo Un comentario Que os suscribáis a este Vuestro canal Y tener activada la campanita No, el ojo rojo no me gusta tanto Me da un poquito de reparo La mancha que te ha salido en la cara También me da un poquito de miedo Pero como te conozco Y sé que eres buena persona Me caes bien Pues nada Que me voy yo con mi amigo A dar una vuelta Hasta la próxima amigos